Te grita cuando yo te veo bailar con esa cadencia sin par Me vuelvo loco, te grita, eres candela cuando tú bailas guaso Te grita cuando yo te veo bailar con esa cadencia sin par Me vuelvo loco, te grita, eres candela cuando tú bailas guaso Te grita cuando yo te veo bailar con esa cadencia sin par Me vuelvo loco, te grita, eres candela cuando tú bailas guaso Cuando tú bailas guaso Te grita cuando tú bailas guaso Cuando tú bailas guaso